Mirá donde caminar Y vos, no soportiste a manejar animal Y a vos quien te enseñó a cruzar, un kamikaze Pero claro que te amo Sarita, si lo sabés Aparte muchas buenas cosas, vos te pensás que yo a cualquier mujer le escribo una carta de amor Ayúdala, no ves que no ve nada Mirá, 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 ahí al costadito, más a la izquierda, a la izquierda Eso, eso, eso Ponete más aumento, pero en el cerebro No, no es mi intención Claudito de nada, pero esta señora tiene 30 años más que vos por lo menos Te equivocás, me se va ahí, 27, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí Estamos bien, nos queríamos no Ilusión Ilusión Desde mañana a las 22 por Canal 13 Me acorta la distancia